En Dino Home Healthcare Services, sabemos que la vida cotidiana no siempre nos brinda el tiempo para llevar a atender a nuestros pequeños. Es por eso que les brindamos terapia ocupacional y del habla a sus hijos en el horario que mejor se ajuste a sus necesidades y en la comodidad de su hogar. Le brindamos tranquilidad y confianza al saber que su pequeño estará recibiendo la terapia necesaria para poder llevar una vida cotidiana. Llame hoy 956-580-1100. Dino Home Healthcare Services.